Hola, 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 super hola, bienvenidos a este increíble capítulo en el cual vamos a hablar sobre la dinámica musical, dinámica o matices musicales. La dinámica hace equipo con la cógica, con la articulación, con el fraseo para lograr una expresión máxima en la música. Sin ella la música sería un poquito o muy monótona, sería muy plana, no podría transmitir sentimientos y las ideas de los compositores. Bien, aclaremos también que las palabras que vamos a ver hoy también son del italiano. La razón de esto es que alrededor del siglo XVII los compositores más importantes eran italianos y ellos comenzaron a escribir esas indicaciones, obviamente en italiano. Después en toda Europa se empezaron a quedar así, las empezaron a respetar y usar en italiano. Y bueno, por tradición se han mantenido ahí esas palabritas, suenan muy muy bien, bien. En esta ocasión, la dinámica, a diferencia de la lógica, que trabajaba con la velocidad de la interpretación de las notas y de las frases y todo esto, la dinámica se va a involucrar con la fuerza con la que se toca, la intensidad del sonido con la cual se toca. Bien, entonces conozcamos esas palabras, esos indicadores de intensidad. Comenzamos con... Comenzamos con... Pero, 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 bueno, yo voy a continuar, pero antes, antes de continuar, quiero cantar. Yo me desperté con ganas de cantar. Luigi, suelta el pelet. Suscríbete y comparte, puedes apoyarnos más, otorgándome un like. Ya suscríbete y comparte, juntos avanzamos más, lentamente, pero sin parar. Sí, 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 sin parar, avanzamos y avanzamos. Bien, entonces vamos a explicar esas indicaciones de dinámica de las cuales hablaba testimonio. Vamos a empezar con las simples, las básicas para que puedas entender las demás. Mira, cuando un compositor quería escribir que esa parte de su obra tenía que tocarse con un volumen bajo, escribía la P. La P es de piano. Piano significa que vas a tocar con una intensidad muy leve, muy, muy quedo, suave, suave. Bien, después, en el otro extremo tenemos la indicación contraria, que se escribió con una F, que significa fuerte, que es fácil de entender, es fuerte, sonido fuerte, una gran cantidad de decibeles, ahí, boom, fuerte. Bien, después, entre estas dos, pues aparecen indicaciones como mezzo piano, que significa medio piano, o sea que ya no está en piano, ya empieza a subir un poco. Y después del fuerte, bueno, antes del fuerte, aparecería el mezzo forte, que es medio fuerte. Y entonces ya empezamos a ver una escalerita de intensidades. Piano, mezzo piano, mezzo forte, fuerte. Así es. Aún así tienes que saber que después surgieron otras indicaciones con más, con más precisión, porque sabemos que todo esto tiene una función. La función es a facilitar la escritura y la, ¿cómo decirlo? Pues el hecho de que un compositor tiene una idea y necesita recursos para poder plasmarla, entonces recurre a estos elementos para plasmar su idea de intensidad, en este caso, de dinámica. Por lo tanto, podremos encontrar, si analizamos a fondo las partituras, que existe el triple P, tres P, que es pianísimo, pero pianísimo, muy pianísimo. Después la doble P, que es pianísimo, directamente. Después la P, que ya dijimos que es piano. Mezzo piano, después mezzo forte, y después fuerte. Pero también puede existir fortísimo, dos Fs. Y después de las dos Fs, que también podría existir la triple F, que es fuerte, fuerte, fortísimo. Es que no sé, no sé, es súper fuerte. Más fuerte que fortísimo. Así de siempre, así lo tienes que comprender. Bien, esas indicaciones, pues, son estáticas. Están afectando la zona que cubren en la partitura. Pero también existen los matices graduales, los cuales, los cuales son... ¡Pah! He vuelto. ¡Qué maravilla! Bien, es momento de hablar de esos matices graduales que tiene la música. Bien, el primero que vamos a ver es aquel que modifica la intensidad de manera gradual. Desde un volumen muy bajo hacia uno alto, llamado crescendo. O también lo podemos encontrar como aumentando. Ahí podemos ver cómo se escribe en una partitura. Puede estar escrito con palabras o con esa figurita, con esas líneas. Bien. Su contraparte. Su contraparte es el decrescendo, o el diminuendo. Como puedes ver también, se puede escribir, o escribir con ese símbolo. De crescendo, o diminuendo, significa lo contrario. Significa que el sonido va de fuerte hacia un sonido muy bajo, bajo, bajo. De baja intensidad. Suave, piano, quedo. Aquí hay que hacer una advertencia. Un músico debe de comprender que una cosa es crecer, bueno, estar creciendo o aumentando la intensidad, o disminuyendo o decreciendo la intensidad, sin modificar la velocidad. A veces pasa, pasa seguido, que se confunde. Una cosa es crescendo y otra cosa es acelerando. A veces se confunde. Se puede mezclar, se puede jugar con estas dos. O se puede jugar con el diminuendo y el retardando, pero no es lo mismo. Uno modifica la velocidad y otro modifica la intensidad. Ahora, ojo con eso. Bien. Hay que aclarar también que en el desarrollo de una partitura existe un juego entre los matices fijos y los matices graduales. Los verás mezclados en una partitura. Verás las indicaciones como forte, mezzo forte, piano, mezcladas con estas indicaciones graduales. Y tendrás que ser muy inteligente al organizar la intensidad de tu interpretación. Porque si quieres crecer y crecer y sonar fuerte, no puedes comenzar a tocar fuerte. Necesitas un verdadero piano para empezar a crecer, crecer, crecer y crecer. ¿Sí? Por ejemplo. Bien. También una aclaración extra es que todas estas indicaciones de dinámica o de matices son subjetivas y tienen mucho que ver con el estilo de música, el género que tocas. ¿Sí? La música, de qué época, de qué compositor incluso. Todo esto es un campo enorme y genial en el cual puedes utilizar tu imaginación para decorar la música como más te guste. ¿Qué tal si ahora lo escuchamos mezzo piano? ¿Qué tal si ahora lo escuchamos mezzo forte? Y ahora forte. ¡Qué maravilla! ¿Y qué tal si experimentamos con esas indicaciones que terminan en ísimo? Por ejemplo, el pianísimo. Escuchemos un pianísimo. Oh, y ahora ¿qué tal un fortísimo? ¿Ves? Estas dinámicas ayudan a la expresión. ¿Qué tal si escuchamos un crescendo? ¡Ah, qué maravilla! ¿Y qué tal si ahora escuchamos un diminuendo? Ah, por eso me encanta, me encanta esto de la dinámica. Porque logramos expresar más allá de lo que las notas logran expresar. La música, la armonía en sí, ya tiene mucho que expresar. Pero si le agregamos todo esto, se amplifica la expresión musical. Voy a crecer. Voy a crecer, 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 crecer. Pueden aparecer indicaciones, tal vez no tan comunes. Por ejemplo, no sé, yo una vez vi algo que, así, esmorzando. Esto significa apagando, poco a poco. Es como un diminuendo, pero con otra intensidad. Yo lo veo como si fueran escalones. También existe, por ejemplo, una vez vi el esforzando, que podría ser interpretado con esfuerzo, con violencia. Sí, se toca así, fuerte, fuerte, pero contundente, no sé. Algunas palabras de estas, pues, están como ahí revueltas entre todas, pero están intentando expresar también carácter de interpretación. Sí, sí, sí. Bien, dicho esto, te agradezco mucho que hayas visto este vídeo sobre dinámica. Próximamente hablaremos sobre articulación y también hablaremos sobre otros elementos que están ahí en la música y que nos ayudan a hacerla más expresiva, más hermosa. Sí, por ejemplo, la articulación, están los adornos, sí, sí, sí. Bien, no tengo más que decir por ahí. Yo deseo de corazón, sí, de corazón te deseo. Bueno, tengo siete corazones. Bueno, luego les cuento por qué tengo siete corazones, pero... Con mis siete corazones deseo que avancen, avancen y avancen. Sin prisa, fuerte o bien, pero avanza, avanza y avanza. Sin prisa, pero sin pausa. Nos vemos. Voy a decrecer. Nos vemos. Hola, 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 bienvenidos. Esta son las mañanitas. No, 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 eso no. Córtalo, córtalo, Luigi, córtalo. No me salió, no me salió. Otra vez voy para abajo. ¿Qué pasó? No me fui.